bienvenidos una vez más aquí al canal mi nombre es ana por si no te has suscrito te invito a que te suscribas y que le piques a la campanita para que cada que yo suba vídeos bueno te notifique y bueno sin más bla bla bueno comencemos con este hermoso maquillaje que reales para esta porque dice que es más más está yo me imagino que es como como tipo así como tipo pasta y se tiene que poner toda la cara y tiene que ir uno a lavarse la cara y yo ya fui a incluso ya me exfolié mi rostro ya lo ya me puse mi babita de huevitos y bueno voy a utilizar esta aquí están mis niños me mi niño y mi niña no quiero que salgan aquí en el vídeo cuando las tapé como que me echa el tío en mi cara bueno mucho como les decía esta es la que utilizar y como mira no tengo mi ceja ni nada simplemente nomás me la limpie de abajo y voy a abrirla para ponérmelo porque viene bien así como bien dobladita bien dobladita dobladita tiene un olor oh my god bien 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 rico un olor bien rico huele super rico huele como como un jaboncito mis hijos están riendo huele muy rico huele muy rico esta cosa y bueno voy a leer aquí por cuántos minutos lo voy a dejar de 20 a 30 minutos pero que miro como como este michael myers y bueno muchachos voy a dejar un ratito que repose la mascarilla en mi rostro que mi piel absorba la los productos que tiene la mascarilla y bueno para no estar aquí hablando mucho voy a esperar que pasen los 20 a 5 minutos lo voy a dar y ahorita estoy con ustedes y bueno muchachos yo prácticamente si me gustó esta mascarilla pero esta si la recomiendo si es que la has comprado o algo te la recomiendo que mejor que lo uses en la noche porque en el día pero lo sentí como algo pegajosito o sera como de lo del producto no se si sera baba de caracol o todo eso y tiene como algo pegajoso o aqui dice que no lo tienes que remover con agua ni nada sino para que tu piel lo absorba antes de que yo sentía la piel como muy mi rostro como muy sentía mi rostro como muy pegajoso por eso yo me fui y me lo removí porque si no con la base me iba a sentir incómoda pero pues si lo recomiendo yo que lo hagan en la noche mejor esta mascarilla yo pensé que era como el Neutrogena que yo tengo otro que es de Neutrogena pero bueno este lo recomiendo mejor que lo hagan en la noche voy a hacer un maquillaje y por como pueden ver ya tengo mis cejas hechas ya tengo mis cejas hechas ya tengo mis cejas hechas y vamos a comenzar ya tengo incluso ya me puse a mi polvo translúcido pásame para ponermelo aqui a mi labio que lo los siento como secos y estas son y estas son de las donitas que agarré en el en el dólar por 99 centavos y huele a naranja a naranja huele ay que huele muchas aquí ya me puse esa sombra esta para que como para que sea la sombra de transición esta pero si como de único color que se llama jamila jamila es un anaranjado pero no tan anaranjado si me explico miren miren este ojo y miren este ojo se me mueve y yo pensé que era como parálisis facial cuando se te paraliza la mitad del rostro pero ya tengo días que hice yo bueno discutí con una persona y desde allí me empezó a dar como 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 ese ese ojo que me brinca me brinca y me brinca porque no no había hecho yo no había discutido con una persona así tan fuerte y desde que yo discutí con esa persona desde allí me empezó a brincar este ojo si pueden mirarlo espero que se lo puedan captar pero si me brinca así de la nada me empieza a brincar ya hice como momentos de ruda porque eso saca como el aire pero no muchachos no me ha funcionado eso y bueno esa persona ya está ya gozándolo de la vida y pues valiéndole un papalote en los problemas de otra persona verdad no importa que le valgan papalote mis problemas pero simplemente digo que no se tienen que venir a meter a la vida de otras personas y fregarle la vida verdad pero bueno yo como siempre he dicho que Dios los bendiga que Dios los bendiga y bueno y ya porque bueno para que uno les va a decir lo peor verdad después puede pasarnos a nosotros y mejor no es mejor decirles lo mejor y bueno muchachos miren aquí ya lo estoy difuminando pero yo lo de aquí lo traigo para acá ya no estoy agarrando con la misma brocha lo jalo para acá ya no estoy agarrando más producto bueno bueno que si quieren que esté intenso de aquí pues no nomás agarran más más sombra verdad pero yo en mi corazón no yo así lo quiero ese tono así como como les diré como anaranjadito así bien bonito así fue como quedó según yo no muy dramático pero bueno muchachos las que ya tienen mucho aquí saben que a mi me gusta lo dramaticón lo dramaticón y bueno nomás si no quieren ustedes muchachos es como muy dramaticón bueno nomás le con una sola pasadita y apigmenta muy bien esas paletitas de lluvia pero bueno yo quise ya ponerle un poquito más esta misma paletita voy a utilizar ah lo iba a usar con corrector pero en mi ocasión no lo voy a usar con corrector dar este tono el tono rosadito el tono rosadito voy a dar ese tono como un rosadito con otro tono de color como un tono café para que tenga un bueno muchachos así fue como realicé este hermoso maquillaje con la paletita de lluvias y bueno ay perdón que me rasca aquí el labial que estoy utilizando es el labial de Ofra Ofra se llama Verona es nuevo y ni lo había utilizado de tantos que tengo y bueno una cosa les voy a decir muchas lo que me desilusionó y parece que no se los abrí en UHA que hice de Amorous 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 algo así bueno de esta compañía miren de esta compañía que está aquí el nombre si lo pueden ver ok lo que me desilusionó de que pues yo lo leí verdad por fuera incluso se los enseñe en el video pero bueno no lo abrí yo no lo abrí y lo que me desilusionó que yo pues yo dije yo creo que como viene algo grande yo creo que va a venir por lo menos un poco más chiquito que este pero por lo menos que llegue hacia la caja verdad pero no muchachas resulta que cuando lo saqué para estrenarlo que lo estrené con la la pestaña que también son de la compañía de Amorous resulta que era esto así de chiquitito o sea este lo podemos cargarle cuando te quiera pero miren el de el del dúo miren el chiquititito o sea zona así es resistible al agua es larga duración como lo dice pero sí yo pensé que era más más grande más grande más grandecito de la compañía Amorous porque bueno así funciona pero no más el efecto que está muy chiquito y bueno muchachas las dejo y nos miramos en el próximo video bye bye